Tres carreras a una en seis entradas y media. El picheo aquí viene, batazo por primera, pierde la pelota con el sol, la busca en segunda base, el disparo a primera y es out. Tres, cuatro, tres la jugada, dado diez. Lanzamiento, machucón alto por segunda, a mano limpia, pierde la pelota, se le quedó atrás. Todo el mundo llega a seis y podría ser infiljita aquí para Johnson. El picheo, línea entre tercera y short de hate, dobló por tercera, el disparo viene a la goma y está anotando. Arriba los tígeres tempranito, una a cero. On strike sin bola, el bateador roletazo a la izquierda en la segunda base, se tira, atrapa, tira desde el piso, llegó tarde, ha un disparo a tercera, regresa quieto. Bueno, buena parada ya desde Jairo Muñoz, pero quedó en una posición muy difícil, quedó acostado. Dos y dos, dos out, bases llenas. El picheo, saca un globito corto, el short lo está manejando y captura en la grama exterior. Cristian Coz terminó la entrada. Información de Ochoa, el nombre que construye cuarta, cuarta vez que se enfrentan estos equipos. Duro entre tercera, el short se fue de Hitler, la brasa aquí de Villar. Y la potencial del empate está en primera, sin out para la Sainz. Batazo duro a la derecha, el segundo a base, atrapa muy bien con el guante de revés, out por la 43. Avanzó a tercera Villar, hay dos outs. El empate en tercera, hay dos outs. Conecta Batazo peligroso por el jardín, derecha la bola. La pica buena va contra la cerca, no doy, se empató el juego. Va para el segundo, el disparo al cuadro. Doble de pie que empata las acciones de Starling Castro. El zurdo Moyer. Roletazo de frente al tercera base, atrapa bien Alcántara. Out del 5 al 3, terminó la entrada. La rápida, pero corredor leete un batazo duro de frente. Conecta elevado corto, viene rápidamente hacia adelante Lagares y le llega a Ido Santos. Detrás, Nacim Núñez, información de Ochoa. Nombre que construye el ficheo de Garavito. Batazo por segunda hacia la izquierda, se mueve. Giro completo, el disparo a primera. Llegó a tiempo y es out. Otra buena parada de Jairo, 43. La jugada termina el inning. Hoy, en el mismo inning, en el sexto, en sustitución de Garavito. Conecta batazo a la derecha del center fielder, se mueve y captura. Buen contacto de Carlos Paulino. Cuatro hits para el 6, tres para las águilas. Machucón por primera, hacia su derecha la tierra, le pasa al pitcher. Y se produce el out del 3 al 1, se va la entrada. Muy abierto el lanzamiento, salvaje, cuarto malo para Peguer. Llegó safe, ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite. El picheo aquí viene, conecta batazo para el exfil, está buscando, capturó Mejía. Moviéndose un poquito hacia la raya, terminó el inning, buen contacto de Camargo. Picheo de aro aquí viene, conecta profundo por el exfil, va atrás el exfil, se quedó, ya to' la pelota. La puso a Marillita. Marillita, le dio una bestia, que golpe. Un run del Aeropuerto Internacional del Cibao. Avanzamos en la construcción de la terminal más moderna del país y el Caribe. Estamos creciendo para ti, Aeropuerto Internacional del Cibao. Llegó safe, ahora sí se puso sabroso el juego. Parece que se está cocinando con aceite de la joya. El mejor de soya. Ahora en el primero del 5 al 3, falló en la cuarta entrada. Eleva para el jardín central, rápidamente atrás. Bonifacio sigue atrás, Bonifacio sigue atrás, la pelota corta la cerca. En el monstruo negro hasta segunda con su segundo doble del juego, Starling Castro. Mejía tiene de 2-1 en el partido del primer picheo. Fly altísimo, el short, el exfielder. La pidió el torpedero y capturó ahora a Lohler. Casi chocando con el guardabozca izquierdo, Daniel Johnson termina la entrada. El presidente Black Edition limitada, un grado más de actitud. La quemó entre tercera y llora el primer lanzamiento para su primer hit del juego, el número 5 de los tiros. Tres bolas sin strike para el veterano Bonifacio. Ha abierto el lanzamiento, cuatro malas consecutivas. Fue un poco profundo el guardabozca izquierdo, Mejía. El lanzamiento, batazo a la derecha de short, atrapa bien, el disparo va a tercera. No lo pudo hacer al lado, el disparo bien a la goma. Y es out, también botó la línea. Un break aquí a favor de las águilas. Terminó la entrada. La asociación, Sibar. A él se le olvidó que solo había que pisar. Línea, Beje. Por el right, Kila ya va cortando. El guardabozca derecho se detiene en primera, Jairo, con su primer hit del juego. Llegó seis. Ahora sí se puso saborso el juego. Parece que se está cocinando con aceite la joya. Boteo parece un ayuno. Y con aso lento a la izquierda del short. A segunda, una alta primera. Doble matanza. Doble matanza aquí importante para la defensa. Sula y dos aubases limpias. Strike tirándole al tercero. Ponchalo Paulino terminó la entrada. La asociación, Sibar. O cuidando cada paso de tu vida. Serios el conteo. Conecta batazo para el right field. Va atrás rápidamente el right field. Sigue atrás y le llega la bola. Buen filteo de Escarra. Metiéndose allá en la siena del short. Strike detrás, Camargo. Conecta elevado para el center field. Está dominando el matazo el maestro Lagares. Termina detrás. Conecta batazo profundo entre el right center field. Va a ir, center, la bola atrás. Sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás. La puso a Marichis. Conecta. ¡Qué golpe! La número tres para Las Águilas. Pase para Escarra. Bases limpias. Hay dos albios. Elevado. Va el center por la derecha. Lejos a la izquierda. Johnson le espera. Captura. Terminó la entrada. Clay. Una bola y dos. Strike el conteo para Camargo. Presidente Black Edition limitada. Lo bailó con Sweet. Pase buena. Primero. Sobre las estrellas. 7 a 0. Poquito adentro negoció el boleto el bateador Alcántara. Pichó de estrope. Aquí viene el matazo a la derecha del short. El disparo a segunda. Out. No hubo disparo primero. El hombre forzado por la vía. 64. Van dos. Tres bolas. Un strike. Dos out para Mejía. Otra vez al box. El derecho. Pedro Estroff. Viene con su oferta. Bajita la cuarta. Lo perdió. Cero por una strike para Bonifacio. Por primer error de plazo. Pierde la pelota. La pelota se va hacia atrás. La corta por detrás. El segundo a base. Se llena las bases. Condosa. Esa recta anterior. Una 99 millas de Junior Fernández. Ya está listo en el box. Aquí viene para la goma. ¡Luba! Y lo con Sweet. Le quitó el lanzamiento. Recoja que ganaron las Águilas. ¡Qué clase de final! Victoria para las Águilas. Tres carreras por una. Frenque a los Tigres del 16. Tres por una ganaron las Águilas. Empata la serie particular en esta temporada. A dos victorias por bando. Sexta victoria de las Águilas. ¡Suscríbete al canal!